...vibrantes, por fin, vamos a disfrutar de la gran final de la Champions League. No hay que ver ese encuentro de hoy porque esto promete. ¿Qué tal? Saludos amigos y amigas, les damos la bienvenida a la siempre increíble final de la UEFA Champions League. Soy Miguel Ángel Román y hoy me acompaña un auténtico crack con el balón, pero sí del mando de la consola, DJ Mario. Por ahí está el Barça y se la esperaba del Real Madrid, quien no iba a querer ganar la Champions, quiero decir, es la máxima aspiración de cualquier equipo europeo, incluso por encima de sus respectivas ligas domésticas. Es normal que se note la tensión, una derrota habiendo llegado hasta aquí siempre va a todo lo que se ha que caer en cuartos o en semis. E interfiere de forma determinante. La roba y evita que la jugada vaya más. Así saldrá el Barça. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Bajo palos estará el ukraineano Lundin. El pajarito Valverde contribuirá con su energía junto a Joe Benningham. Con 5 a la velocidad arriba de Vinicius Jr. que saldrá el envío con la perla de Brasil Rodríguez. Y la pelota se estrella con el balón. Qué mala suerte, ahí han podido marcar. Error en el pase. Es un killer, un matador, un ariete de los de siempre, de esos que aprovechan cualquier oportunidad que se les presenta. Y que tiene un don para definir quién es mano a mano con los poderes duales. Buena forma de ahogar la salida y hacerse con el cuero. Parada fácil, se hace con el balón. A ver si alguien enciende la luz. Pues no lograr o culminar la jugada, pierde la bola. ¡Vamos para Neymar! Va recortando hacia adentro. Va con todo. Vinicius Jr. La toca a Kroos. Pasa de líos. Pierde la posesión del estéril. Ahí está Rodrigo. Mueve en el balón de busca del desempate. Recibe Vinicius. Se la derroca a Vinicius. Y le da a Kroos. ¡Gol! Marca el Madrid. Primer tanto que sube al marcador en la final de la Champions League. ¡Gol! Estábamos viendo que era cuestión de tiempo que llegara el gol. Lo habían intentado y el equipo rival cada vez estaba más atrás. No es habitual ver a un entrenador celebrar así, pero hasta ese gol a su equipo le estaba costando mucho. Primer gol del partido. Uno a cero en el electrónico. Chris Densel. La toca Bessi. Incai puto gan. Chris Densel. Recibe Uriol Romeu. Uriol Romeu. Jules Koundé. Recibe Jules Koundé. Bessi. Se asoma al ataque Neymar y busca opciones. Regatea y avanza hacia la portería. Tiene pinta de que va a centrar. La jugada muere a manos de la defensa. Amor no tiene peligro. Ha pasado de tener medio gol a perder el balón. Suámeni. Pelota para Jules Peringa. Lucas Pázquez. Rodrigo. Atención al rechace. Saque de esquina del Real Madrid Puede ponerse a dos A ver como nos sorprende Centro al corazón Y termina la jugada Sin premio alguno Araújo impide el gol Poniéndose en la trayectoria del disparo En Real Madrid Ha perdido el balón La filtra con peligro Cristiano Ronaldo Está a punto de empatar ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol para igualar la final! ¡Qué bonita se pone! Volvemos a ver el gol Y contrate que ha sido de libro Han salido disparados En el campo normal Y no olvidemos el disparo Arriesgado pero efectivo Puede haber colocado el balón donde quisiera Pero prefirió armar la pierna Con todas sus puertas La clavada coloca en los vasos de la portería Con su reacción El técnico sabía que el empate estaba a caer Vuelve el empate Uno a uno Jeff Pelican Interviene Mendy ¡Gol para la majestuosa! ¡Gol para la majestuosa! ¡Gol para Valverde! ¡Ese pase promete! ¡Bloquea la trayectoria! ¡Un minuto de tiempo añadido! Cristiano Ronaldo Valar sube con el balón Turno para retocar las cosas Durante el descanso Hora de comprobar sin la charla en el vestuario suerte efectuó en ambos equipos Sigue avanzando con determinación el Real Madrid Un centrito es lo que necesita esta acción Araújo bloquea el disparo Recibe a Andreas Christensen El rival recupera el balón Cristiano Ronaldo Se ha marcado Marco Marco Lo están mandando en la final No me canso de ver lo que tiene eso grave Se tardó de sumar como si Maratón Mines Vamos a tener ese punto de verlo Vamos a tener ese punto de verlo Va por el balón y recupera la posición Vamos a animar con mucho espacio por delante A por el centro Sí, ya la salga de esquina Se ha librado de una buena Recepción de Cristiano Bueno Al final Lo tuvo fácil para bloquear ese ejemplo La tía de Messi Pero vamos a ver ¿A quién se le ocurre perderlo ahí? Increíble intervención de Loni Galak se prepara A mí está el peligro La juega Kupé Un punto de disparo Y se va a ir Fuerte el lente Gran atación defensiva para bloquear un centro que podía generar peligro La tía de Messi Recibe de nuevo Messi Banderín bien arriba Jugada finalizada El bachar a hacer un cambio Rodrigo Tiene que bajar para crear fuego Suamini 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 Pelikan Interviene Pelikan Suamini Rudiger Interviene Luka Modric Luka Modric Pierden la posesión del ejército Messi Aquí está Haaland Cristiano Ronaldo Quedan 20 minutos Para ver Qué tienen ambos equipos Entre manos Balón para Pedri Balón para Neymar Impresionante bloqueo Alejo Que Neymar La puede liar Siempre está En el momento Por Tulo El contraataque Promete Tiene la ventaja Para el Real Madrid Tiene que frenar el contragolpi Ya no hay opciones De sorprender Recuperan el balón En zona de peligro A ver qué inventa Y consigue despejar María Y ahora aprovecha Que la jugada ha terminado Para enseñarle La tarjeta amarilla Que quedó Sí Dejo que siga jugando Y tuvo que después poder Sirve el correr Y lo dirige al área pequeña La defensa pone fin A la jugada ¿Cómo maneja el balón? Y despeja ese centro Rudiger Juega Lucas Vázquez La detiene sin mucha dificultad Vamos Vamos que nos vamos Entramos en los últimos Diez minutos No hay quien le robe la pilota La grana quiere que se atleva Desde ahí Qué bien trabaja este equipo La presión Rafa De nuevo Pedri Estará quitando Desilio por todas En este orden Para hacerse A dos Y ser prudentes El Barça va a hacer Una sustitución Era una buena oportunidad Pero será saque de portería Sin que haya habido un disparo Lucas Vázquez Lucas Vázquez Dos minutos Cuando las piernas Empiezan a flaquear Y el cansancio Te quita el aliento Es cuando hay que tirar de corazón Para salvar el resultado Llevarte la victoria Y con esto Termine el ataque Se lleva al mercado Balón para Suavely Dos minutos más de descuento Eso es Así se protege el calor A cobrar la falta Habrá que estar muy atentos A este tiro libre ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Lo han conseguido! ¡Han empatado en los últimos minutos! ¡La final de la Champions League! ¡Maldita mi vida! ¡Vamos a disfrutar con la repetición de semejante libre directo! ¡Qué técnica en el golpeo! ¡Fijaros en el efecto hacia afuera que coge ese balón! ¡Maravilloso! ¡Suscríbete! Terminan los 90 minutos y no hay vencedor ni vencido. ¡Nos vamos a la prórroga! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la próxima! Vamos a ver si el cansancio hace melle los efectivos en estos 30 minutos de prórroga. No hay dudas de que ese balón al hueco ha sido determinante en este gol. Y el disparo ha sido excelente, con potencia y colocación, como mandan los carones, para ponerlo en la escala de fútbol. ¡Qué momentazo nos ha dejado este entrenador! Pocas veces se ven a los técnicos celebrar un gol así, pero es que el míster sabe quién tanto es crucial. Este gol con el 3-2. Y Diego Martínez. La juega Leo Messi. Punto Gant. La tiene Rafinha. Sacará la falta del Barça. El papel. Kirian Mbappé la lleva. Y Diego Martínez. Punto Gant la dirigen. Ilkay Punto Gant. Se hace con el balón. Bien defendido. Vinicius Junior. La defensa consigue frustrar el ataque. Malo para Vinicius. Irma por el gol con el 5 entre los dientes, pero no ha podido ser. Esta vez la ha podido sacar. Pon el balón en el área con mucha intención. Y sale justo por encima del larguero. El córner acaba en saque de portería. Buen cabezazo, dejando de un poquito de precisión. Dos minutos más de juego. Dos minutos más de juego. Ahora juega Haaland. Y interrumpe el ataque cortando el pase decisivo. Y llegamos al ecuador de la tránsula. Vamos a ver qué nos dejara la segunda parte. Empiezan los capres. Y un error ahora. Fonte a cualquier equipo. Malo para Rafinha. La mete atrás desde la línea de fondo. Pelota para Kutobar. Pierden la posesión del espíritu. Modric. José Lula dirige. Se impone y frustra la intentona rival. No queda mucho tiempo. Puede ser la última. Jala de posición. Gol en el último suspiro. Gol. ¡Gol fácil para el nuevo gol! 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 No han podido avanzar más. La aguanta bien a pesar de la presión. Fernan Pettín. Casi no queda tiempo, como decíamos en el tole, el que marque gana. A ver si levanta la cabeza y la pone. Y ni se pone creativa. Consigue despejar el balón. Ahí está Melka. ¡Se acabó! No hay tiempo para más. La final de la Champions League se va a decidir en la lotería de los penaltis. Menudo papelón. Le toca lanzar el... Ahí no llega ni super mal. Ya está visualizando dónde tirará el penalti. ¡Y lo para! ¡Qué ridículo es cuando te paran un penalti y lo parezca! Bueno, va marcado con paradigma incluida. Y logra transformar la pena máxima. ¡Para adentro! ¡Excelente disparo que le quita las telarañas a la red! ¡Imparable! ¡Y ese penalti va para adentro! ¡Para adentro! Espero que sepa aguantar la presión. Si no marca, su equipo perderá. Y el penalti termina el trato. ¡Mira qué carita! ¡Mira qué carita! Sabe que si marca, le dará la victoria a su equipo. ¡Sí! ¡Esta final se va a dar de control por mucho tiempo! ¡Esta final se va a dar de control por mucho tiempo! ¡Esta final se va a dar de control por mucho tiempo! Así es el deporte de máximo nivel Ahí la agarra el capitán La levanta al cielo El fútbol de Barcelona Campeón de la UEFA Champions League Después de un bach en Europa Cuando incluso Europa League Han vuelto a la pantalla Tienen razón Mario En fin, hoy es día de mirar hacia el lago Hoy es día de disfrutar Hoy es día de fiesta y de paladear Este truco en la más fuerte que tiene El equipo se acerca En la parte del estadio Donde se ha disfrutado la cena Y donde está ubicada la prisión Para agradecerle la presencia Y el apoyo a lo largo De toda la final de esta UEFA Champions League Es un momento de éxtasis De felicidad, sobre todo Miguel Ángel La ocasión que tiene cualquier deportista De conectar con su público es increíble Ahora el equipo protege a sacarse la foto Como conjunto ganador De la UEFA Champions League El momentazo de gracias Aunque tardará mucho la pena En un instante Pero no es Memoroso de la